Hola, soy Belén Valenzuela Galván y soy del equipo de la selección mexicana de hockey y quedamos, el marcador fue 14-0 contra Argentina, es nuestro segundo partido y creo que nos faltó muchísima actitud. Podemos ganar al igual que todos, pero se nos dificultó más que nada por la actitud y por las ganas que les damos. ¿Sienten cansancio ya a esta altura? Un poco cansancio porque no hemos dado todo lo que podemos, sé que podemos dar más. ¿Le mandás un saludo a la gente de México que está mirando la página de la Panamericana? Sí, claro que sí, a toda mi familia, a todos mis entrenadores de Jalisco y a todos mis amigos. Gracias. De nada.